Hola nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula E y esta tiene que ver con el Mónaco Eplix. Bueno, como ustedes saben, para el Eplix de Mónaco la Fórmula E va a recorrer la mitad del circuito de la versión de la Fórmula 1 en el Principado de Mónaco y como sabemos se disputará el próximo 19 de mayo y tendrá entrada 100% gratis. Como sabemos la FIA aprobó el trazado y como sabemos tal cual les dije va a ser diferente a la versión de la Fórmula 1. Bueno, dice acá la noticia, dice acá que es un total de 12 curvas y es una distancia de 12,76 kilómetros. Y además, en vez de continuar en subida hacia el casino, realizarán un giro brusco por Santa de Bota y volverán a unirse al emblemático trazado a la salida del túnel. Recordemos que este circuito trae un túnel y como sabemos está modificada, sujeta a la aprobación de la Federación Internacional de Automovilismo FIA. Yerno Trulli, quien fue el ganador del Gran Premio Mónaco en el año 2004, dice que está 100% conforme con el diseño del trazado. Y bueno, espero que este trazado lo puedan usar para el 9 de mayo. Recordemos que el 9 de mayo, después del siguiente Eprix, que es en Long Beach, se disputará el Eprix de Mónaco y lo voy a esperar con mucha ansia. Y bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Chao, camis fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!